Muy buenas chicos que tal, bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, yo soy Gabers y espero que estéis de putísima madre como os digo siempre. Bueno, Silent Hill Ascension que se viene para Halloween, que no es un videojuego, que es una serie, que por ahí dicen que no es lo que los fans esperaban y por otro lado, y no menos importante, que va a ser una serie que se va a poder ver a través de PC, a través de consolas mediante una aplicación, a través de los televisores Bravia, a través de móviles y todo mediante aplicaciones, evidentemente de dichos sistemas y si son compatibles, pero lo más curioso de todo es, bueno, a ver, por un lado evidentemente no es lo que los fans pedían, los fans, una serie de Silent Hill, que por un lado no sabemos cuantos episodios van a ser, por otro lado parece que la serie está hecha por Unity, o sea, al menos lo que se ve en el trailer, un momento, un momento, ¿no habéis visto el trailer? Dura muy poquito, vamos a verlo. Could you state your name? Astri Johansen Okay, first question, did you kill your son? I did everything correctly. Exactly as I was taught. Every word, every cut. But what I saw, it was something new, something we don't understand. Even Radcliffe himself was frightened by the things he saw. But while others saw a monster, he saw salvation. And I think it's safe to say most in this town would celebrate one last Johansen. You've seen them. Haven't you, Rachel? Visions. Harbingers. 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 I didn't kill my son I didn't kill my son. Hey. You don't have that in you. But what if I do? Bueno, a ver, después de lo que habéis visto Muchos piensan que es un proyecto Como muy Descafeinado Hay partes en las que vemos La niebla, la ceniza Incluso por el aire, que está muy bien Hay referencias a lo que es Los Silent Hill Vamos a llamar, entre comillas Tradicionales Pero aquí vienen las dudas que surgen Va a ser una serie En la cual Mediante votaciones de todo el mundo No se sabe Si las votaciones van a ir Por países, por zonas Mundialmente No se sabe De momento Y no creo que se sepa Ya Halloween está Dos semanas O sea, o menos Va a haber Yo pienso que un troleo Que flipas Porque yo pienso que todo el mundo va a votar A lo peor O sea Si hay opciones Primero No sabemos si te van a dar las opciones necesarias Que Que pueden requerir Una escena O una situación Eso para empezar Es decir Si hay dos personas hablando ¿Qué vamos a elegir? Lo que le va a contestar una a otra Vamos a decidir Si hay un asesino a punto de matar A uno o a otro A quien mata Realmente Eso va a cambiar la historia Va a pasar como en esos videojuegos Que son Incluso FMV Que uno Decida lo que decida Al final pasa lo mismo Yo recuerdo un juego que jugué En el cual Me daba la opción de ¿Qué quieres hacer? ¿Matar al personaje? ¿O no matarlo? Y yo dije Matarlo Hostia Porque uno Joder En un video En la vida real Uno pues Tiene Debe de ser bueno Y quiere ser bueno ¿No? Con todo el mundo Pero en un videojuego Pues si puedes hacer Alguna trastada Pues dice Hostia Ve como Como lo desarrollas ¿No? Y yo elegí Matar A un personaje Y cuando el personaje Fue a matarlo Dijo No puedo Y soltó el cuchillo Y Y al final Era lo mismo Que si hubieses decidido No matarlo Es decir ¿Cuántas Opciones Habrá Y si esas Opciones Te van a llevar Realmente A distintos caminos No solo en ese momento De la serie Sino al final De la serie O sea No solo en esa situación Sino al final Del todo De hecho Ya digo No sabemos Ni cuantos episodios Van a ser Y por otro lado Si las Votaciones Van a ser De verdad Esto es como Un poco La democracia ¿No? O sea ¿Cómo sabemos Si lo que ha votado Todo el mundo Es lo que realmente Se ha elegido Al final? Y una duda Que yo pienso Que es la que más Correa A todos los fans De la saga Que ya digo No pienso Que estén muy de acuerdo Con esto Esto es como Bueno vale Venga una serie Bueno Vale Pero ¿Estará al final Disponible Para verla Barra Disfrutarla Individualmente? Es decir Podré disfrutar Yo de esa serie Y tú Podrás disfrutar De esa serie En tu casa En un blu-ray En un DVD En lo que sea ¿Vale? O incluso Digitalmente Pudiendo solo Tú votar Por las distintas opciones Que te da la serie Bueno Esperemos A ver Ya digo Yo pienso Que no es Lo que los fans Esperaban Pienso que De los proyectos Que se han anunciado De Silent Hill Que no han sido Pocos Pienso que ha sido Demasiado Para Para la vuelta Pienso que con el remake Incluso de Silent Hill 1 Que le han dejado Ahí atrás Y han Han adelantado el 2 Por encima del 1 No sé Por qué No sé por qué Pero bueno Pienso que la serie Es lo que menos Va a tener una audiencia Brutal Evidentemente Ya vais a ver Pero pienso Realmente que más Por curiosidad Que por otra cosa Para ver qué sale De ahí Para ver qué sale De la serie Para ver qué sale De Silent Hill Veremos qué pasa Veremos a ver Qué pasa Pero No te vayas Si lo más importante ¿Vale? No te vayas Si lo más importante Que es Mira cualquier vídeo De estos dos Si te gusta Silent Hill Que te va a interesar Bastante ¿Vale? Señores Cuídense Saluditos de Gabers Y nos vemos En el siguiente videito Un abrazo Chao ¿Vale? No te vayas